de niña hermosa, que linda y existera, que linda y existera, más la guerra tan hermosa y de ti. El aplauso que se escuche, ¡golete! Acabela, ¿cómo? El acompañado con música, a ver qué oye. Vamos a entregar un detalle, venga, venga, don Bernardo, hombre. Aquí la gente es cariñosa, la entrega de detalles. Le vamos a entregar un CD, recuerdo de nuestra habitora la cariñosa, ya con el amigo Carrillo. Listo. Felicitaciones y gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga y que seguimos. Usted es colombiano o venezolano? Viva Colombia y Venezuela. Usted es colombiano o venezolano? Colombiano y venezolano. Él es Colombia y Venezuela. ¡Que va a la Colombia y Venezuela! ¡Que va a la Colombia y Venezuela! Esa es la Colombia y Venezuela, eh. La música, vengan, ordenando, recibo detalles. Allá con el señor Carrillo. Listo, el señor Carrillo. El de la Carranguita, el de la Carranguita. Se te va a decidir ese original, no? Y ya viene el tromacer. ¡Dónde está la Aguita, la Aguita! ¡Vamos con el agua! ¡Aguita arriba, tío! ¡Salud, mundo! ¡El que se me quede! ¡Los nos tiramos! ¡Vamos! ¡Vamos con la Carranguita! ¡Ata la Aguita! ¡Ata la Aguita! ¡Ata la Aguita!